Hermanos, saluden. Yo voy a leer a nivel internacional. Me voy a leer a mi hermano José Atilio, su esposa hermana Elvira, hermana Tere, mi esposa, gloria a Dios. Venimos de un evento precioso, de unos baptizos, por aquí cerca de la ciudad de Las Vegas. Pero la iglesia está en Las Vegas, allá al fondo van mis hijos. En un cuarto de milla, incorpórate a Interstate 11 North. Gloria a los señores. Aquí vamos por el 93, Huawei, o Interstate 95, que es lo mismo. Ahí he venido a dormir yo, aquí están mis hoteles. ¿Como hoteles? Sí.